Investigadores del grupo de inmunovirología, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, lograron aislar el virus causante de la viruela símica. El urraeño Weimar, docente investigador perteneciente al grupo, nos explica la gran contribución que acarrea este resultado científico. Esta es la materia prima para hacer muchos tipos de investigaciones, por ejemplo, evaluación de antivirales, compuestos antivirales que tengan efecto contra el virus, o evaluar la respuesta inmune contra el virus, entonces para caracterizar molecularmente y genéticamente el virus. Es de resaltar que este es el primer procedimiento de aislamiento y cultivo de este virus hasta el presente. Es el único que se ha realizado en Colombia. Los virus cambian también dependiendo la presión o dependiendo los individuos que están infectando y no hay estudios aquí en Colombia. De hecho, este es un virus nuevo para nuestro medio y por lo tanto es muy importante estudiarlo. Un estudio que permitiera un gran avance, ya que, si bien es el mismo virus por el cual la OMS declaró desde el pasado 23 de julio del 2022 una emergencia de salud pública de importancia internacional, hay que tener en cuenta que el mismo cambia dependiendo del entorno o los individuos que están infectados con este, por lo que los análisis son vitales y relevantes.